Hola Intimo, fecha 18, Alianza y Acucho, volvió la fiesta, volvió la comida, disfruta la previa, solo por Alianza Play. ¿Qué esperas ver en la cancha? Que juguemos, que ganemos y que empecemos a formar gente para la clasura. ¡Arriba Alianza! ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas Jairo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Debes jugar acá en Alianza? En un futuro, espero no tan lejano, poder venir y decirle a la Quesuli en el campo. Alianza es tradición, es criollismo, todas las razas con Alianza Lima. ¡Arriba Alianza, toda la vida!